Que no me quieres, que no me amas Dicen por ahí, que a mis espaldas te ves por otro A qué caray, yo que creía que me querías No vas a mí, hoy me contaron, hoy me dijeron Que no es así Dime, dime vida mía, si hay otro en tu vida Necesito que me digas y saber mi situación Dime, dime vida mía, si es verdad o es mentira Pero mírame a los ojos, cuando des tu explicación Dime, dime vida mía, si hay otro en tu vida Necesito que me digas y saber mi situación Dime, dime vida mía, si es verdad o es mentira Pero mírame a los ojos, cuando des tu explicación Cuando des tu explicación Cuando des tu explicación Dime, dime vida mía, si es verdad o es mentira Dime vida mía, si es verdad o es mentira Dime vida mía, si es verdad o es mentira